¡Azúcar! ¡Aquí otra vez! ¡Los, los, los, los! ¡Segos a azúcar! ¡Amar! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Y eso! ¡Por el día! ¡Vencivado! ¡Amar a dos! 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 ¡Eso! ¡Eso! Y vamos al día, eh, eh, la gente nos alegre Eh, 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 vamos al día, eh, 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 eh Y va a llegar yo a parados Y eso, y eso, y eso Anoche para alejarme, dejaré tu camino Libre otra vez, lejos de tu amor Quiero ser un destorno, tampoco una piedra En tu camino, me voy para siempre Llorarás por mí, cuando viente lejos Recuerda tu amor, y mi cariño Llorarás por mí, cuando ya esté lejos Recuerda tu amor, y mi cariño Llorarás por mí, cuando ya esté lejos Recuerda tu amor, y mi cariño Llorarás por mí, cuando ya esté lejos Recuerda tu amor, y mi cariño Llorarás por mí, cuando ya esté lejos Y eso es la calidad ¡Ven, llenos así ya! Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso ¡Ven, llenos así ya! Vamos arriba, las manos en ría Arriba la palma, las manos en ría Arriba la palma, las manos en ría Arriba la palma, las manos en ría Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso Amar, 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 amar a dos ¡Eso! ¡Eso! ¡Continúas en mi video! Los, 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 los Llorarás por mí, cuando ya esté lejos Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! ¡Dice! Déjame vivir, por favor, déjame Déjame vivir, por favor, déjame Para que me vienes, si ya no me quieres Serás muy feliz, cuando ya te vayas Con tus bisque amigos, por manos de amor ¡Eso! ¡Eso! Déjame de una vez, por favor, yo te lo pido Déjame ser feliz, con otro amor Déjame de una vez, por favor, yo te lo pido Déjame ser feliz, con otro amor ¡Eso! ¡Vvy la gente! ¡Cotchalaba, Sandra Cruz! ¡Tarima, Ría! ¡Ú со! ¡ WHYTE culpa! ¡Y la palma se aplica! ¡Eso! ¡Y eso se aplica! ¡Y eso! ¡La palma se aplica! ¡Y eso! ¡Vamos! Déjame vivir, por favor déjame Para que me vienes si ya no me quieres Serás más feliz cuando ya te vayas Con tus discos amigos por los caminos Déjame de una vez, por favor yo te lo pido Déjame ser feliz con otro amor Déjame de una vez, por favor yo te lo pido Déjame ser feliz con otro amor Déjame ser feliz con otro amor Con amarrados y somos amarrados Con amarrados y somos amarrados Déjame de una vez, por favor yo te lo pido Déjame ser feliz con otro amor Déjame de una vez, por favor yo te lo pido Déjame ser feliz con otro amor Amar, 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 amar a dos De eso, de eso ¡Vale a mi ritmo! Azúcar Y vamos, y vamos arriba, arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Y es una bonita canción que le dedicamos A todo el público hermoso Que dice, para ustedes así ¡Dime la paz a Chiquito! ¡Eso es! ¡Envío! ¡Amar, amar, amar, amar a dos! ¡Amar, 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 amar a dos! ¡Amar, amar a dos! ¡Ahor me estoy pagando todo lo que dese! ¡Como me duele estar sin tu cariño! ¿Cómo pude equivocarme tu cura, mi amor? ¿Cómo me duele estar haciendo un cariño? Perdóname, amor mío, perdóname Si alguna vez yo te hice llorar Cuando pensé que la vida me iba a cobrar Todo el daño que te hice a ti ¡Eso! ¡Vamos unirse! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Estoy pagando todo lo que te hice ¿Cómo me duele estar haciendo un cariño? ¿Cómo pude equivocarme tu cura, mi amor? ¿Cómo me duele estar haciendo un cariño? ¡Eso! Perdóname, 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 perdóname Si alguna vez yo te hice llorar Aunque pensé que nadie te hice llorar Aunque pensé que nadie me iba a cobrar Todo el daño que te hice a ti ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Perdóname! ¡Perdóname, mi amor! Por todo el daño que te hice ¡Eso! ¡Perdóname, amor mío, perdóname Si alguna vez yo te hice llorar Nunca pensé que nadie me iba a cobrar Todo el daño que te hice a ti ¡Eso! ¡Perdóname, aquí otra vez! ¡Los, los, 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 los! ¡Chicos Azúcar! ¡Eso es! ¡Amar, amar! ¡Amar, amar a dos! ¡Amar, amar, amar a dos! ¡Eso! El sol ¡Qué rico!